¿Conoces los bucles o ciclos de programación? Los bucles son estructuras de control que nos permiten repetir sentencias o bloques de códigos que se repiten un número variable de veces, sin tener que escribir estas sentencias tantas veces como el bucle se repite. Existen dos tipos de bucles. Los bucles en los que conocemos de antemano cuántas repeticiones debemos hacer, son los que llamamos los bucles for, y los bucles en que no se conoce el número de repeticiones a realizar. A ellos les vamos a llamar bucles while until. Queremos una tabla con la conversión de las temperaturas de 0 a 100 grados. Un bucle for lo que va a hacer es repetir las temperaturas, o sea, calcular, dar valor a la variable c, las temperaturas de 0 a 100. Esta conversión que se realiza aquí la va a hacer 100 veces. Si lo vemos en acción, pues aquí las tenemos. Las 100 temperaturas se ha ejecutado y nos ha hecho desde 0 hasta 100. ¿Cuál sería el caso while? Podría ser, por ejemplo, calcular la media de temperaturas, pero sin saber cuántas. En este programa lo que hacemos es que el usuario introduzca una temperatura, hasta que el usuario introduzca el carácter asterisco. Si lo ejecutamos, introducir una temperatura. Bueno, pues introduzco 10. Ahora introduzco 5. Ahora introduzco 15. Y ya me he cansado de introducir y introduzco asterisco. En este momento para. La media de las tres temperaturas es 10, lógicamente. Y hasta aquí hemos llegado. Si quieres saber más, entre el sector detail consigue el trabajo que mereces. Descubre cómo hacerlo en KeepCoding.io